¡Suscríbete al canal! 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 Me mueren pocos de zinc Ah, que te he dao yo, mierda Y yo mirando pa' atrás, ¿qué te ha dado? Ahí está, ahí está el cofre El cofre, el tesoro Hostia, creeper Un generador de zombies Zombies ¡Eh! ¡Tengo seguidores! ¡Cefilo, sí, sí me estás viendo! ¡No! Estoy allí donde... Ya debajo de... ¡Dale! ¡Lo que estás muero, muero! Vale, muerta Ahí lo tengo Dale, dale Dale, 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 vamos ¡Te voy, te voy, te voy! Por el pico ¡Vamos, pica, 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 pica! ¡Pica, pica, 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 pica! Vale El generador de zombies fuera El generador de esqueleto fuera Un pecho de cota de malla Una pala Una hecha de madera Y para subir Tengo muchos colegas aquí abajo Y si, ya esta Pero donde esta No era aqui dentro La tengo yo Ya has cogido Y ahora donde que ir Ahora hay que volver a casa Y dejar la lana tranquila Os voy a Veamos que muertos Hay que subir la espada Hay que subir la espada Dámela Compartí la espada egoísta La espada egoísta La espada egoísta Donde has sacado el patrón de oro Que puta mierda No, no tío Que tipo de egoísta Ah mira que esta Si Va 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 La tenemos La tenemos Vamos Debo la lana Tengo dos botes Tio La lana de todos los colores Joder Oh por dios Cuando has tirado Para que habla violenta Violenta Lo que es eso Que pasa aqui Que pasa aqui Pues mira Que coño pasa aqui Dios Por que es luminosa Joder Joder Si si Para que la santo hocha Pues ahi es tanto al centro del cristal Jumbo 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 Sí No te oio Mamala que se muera Me oyes Si Si Ah no No te oia, tio Queee Tienes la mesa de trabajo Madera No Caca Dale, 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 dale Venga, venga, venga Buena, 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 buena Arco De booty Vamos a comer que estoy muerto Vamos en plan Comate de arco Hoy estamos al finalísimo Si, si, el otro día has quedado normal Si, si, RIP Tenemos antorchas, arcos, espadas, de todo tenemos acá Una pedacabulo, mira esto Que rulen Que rulen Pues me quedo con el arco, quedate con la espada de hierro si queres Ah, no la coges, vale Pilla tu la piedra Lo demás es todo tuyo Pero, y la de piedra, o que espada tienes? Solo yo ya tengo una piedra Vale Porque, quedate con el resto Eh, tampoco tenemos la mesa para hacer almagrada con cuero Bueno, vamos a seguir Uf, uf, ala, 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 creo que se baja hasta para abajo tu Vamos a seguir Tranquilos Madre mía Madre mía Madre mía Acabamos de masacrarla Vale, pues un piquito Me ha dado de madera Hay un fluido ahí Un creeper Tengo, tengo acá Tengo un pico de, 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 de piedra Tengo acá de donde dos Bueno, no sé si no luego para picar Un poco de piedra No sé, es alguno de esos de piedra Uf, aquí hay chicha, aquí hay chicha Hay un montón de hornos ahí al fondo No sé, cabrón No sé, cabrón No sé, cabrón No sé, cabrón Pa' abajo ¿El doctor? ¿Sefi? ¿Dónde estás? En el centro En el centro, hacia la izquierda Ha girado Al otro ¿Dónde estás tú? Si, si, ahí estamos A ver, espera A ver, espera Todo pico de, pico ¿Pero el pico de piedra? ¿Esto es tuyo? Buenas noches Hay dos creeper ahí ¡Ah, sicilio, sicilio, sicilio! ¡Ah, sicilio, sicilio! Madre mía Madre mía Madre mía ¡Sefi! Me quedo más genial por todo, tío Bueno, he hecho una carambola He explotado pa' hablar contra la pareja explotada No te he soltado para afuera A tomar por culo ¿Sefi? Tengo... Acá Algo que te gustó mucho En el primer episodio Que es un Red Bull ¿Sí o qué? ¿Has visto bien la explosión o qué? Por supuesto Es que he saltado pa' un lado Luego pa' otro Para ahí, carambola pa' 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 Te vas por culo, pa' algo Ahí va, ahí va, ahí va Que me vi donde antes ¡Red Bull me da alas! ¿Tienes una esparada que sea de madera? ¿Tienes una esparada que sea de madera? Eso es cachorro Vamos allá ¿Y qué había ahí al final? Ciertamente No sé qué hacer Pero... Vamos a ver Bajando, bajando ¿Había algo ahí? No, solamente estaban los hornos con pociones Uy, 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 que nos tira ¡Aaaaaaah! ¿Hay que hay cofres? Hay lo que hay abajo, tú Hay cofres y hay muchos esqueletos Bueno, fue ¡Venid aquí! ¡Halo! ¡Cripper! Bien Buena, buena, buena ¿Qué problema? ¿Qué? Vale, una menos Ahí me salto abajo de útil Yo no tengo nada ahora Uff, buena rota hecha, tú ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Lo que ha empezado es todo por la puerta Alan Here Alan Here Vale, hay que salir por aquí, supongo. Vale, hay que salir por aquí, supongo que hay que salir por aquí. Vale, 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 vale. ¡Ah! ¡Ah! Me ha quedado aquí abajo todo. ¡Hola! Madre, 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 madre. Madre, 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 madre. amn hay un bloque con una espada y quemando me quemo me quemo dos de las cosas antes me mataron guachacha попадa bueno con la dificultad que tenemos aqui podemos apreciar que vamos a hacer dos cosas una o traer las camas aca de dormir aca ¿Qué puede ser? O morir, o morir y volver. Muchas veces. Y... ¿Con una cama vale, no? Sí. Creo que hay uno de los cajones. Sí, hay otra ahí. Bueno, da igual. ¿Qué pasa? Tidari dadi 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 dadi, dadi dadi dad. Dado, ay! Qu alegre venga! Boare, boa, boa, bye-회, gracias. ¿Será de noche? Sí ¿No? Ya he dormido por lo menos Estoy en el canal con una Ahí, 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 el truquito Ahí Entran Ya lo te doy, eh ¡Waah! ¡Tío! ¡Eso es imposible! ¡Warkeeper! ¡Equipio limpio! Hay que ponerse aquí los dos, yo creo, tío ¡Ah! ¡Eh! 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 ¿Y arco? ¡Esto es imposible, eh! ¿Vierdo? Por eso había dejado cerrado y iba a abrirlo con el pico Porque si lo rompiste con la mano, los bloques estos desaparecen Pues sí ¡No se acaban nunca! Pues bien A la una, a la dos y a la tres ¡Ee! ¡Suiciden, suiciden! No queda sin arma ¡No me toquen! ¡Jejeje! ¡No me toquen! ¡No me toquen! No, si, hola, mucho gusto, estamos aquí en la conferencia con Sefi, donde esta Sefi, 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 donde esta Sefi, mirad, mirad que tenemos una conferencia, venid, mirad, hola, mirad, bueno, le han pasado la palabra al presidente, al presidente Sefi, que están esperando a escuchar su palabra, señor, jajajaja, queréis cerebros, pues cogerlo, no lo tendréis, no lo tendréis, no, no, cogerlo, aah, si, 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 lo veo, bueno, bueno, pues yo doy el nombre de que se vayan todos al carajo, todos al carajo, No, que no puedo con la presión, se me ha quedado, se me ha quedado, la cantidad de gente que hay aquí, esto se me ha quedado, pillado, eh, si puedo mirar, ves, está ahí dentro, tío, está ahí dentro, está ahí dentro, No, que, coño. Eh, coño... Eh, 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 se te duran, se te duran, se là lamenté. Me he caído Vamos a morir Hijos de perra Es que es imposible entrar ahí, tío Bueno, cachorretes Esto se nos ha quedado Una maldita parra Quiero que observéis Vale Quiero que observéis La jarta de zombies Que había aquí fuera Que se ha quedado hasta aquí En la parra O también dentro Sácame leche Hasta se les oye Jarta de zombies Jarta de bichos Esto es imposible Esto es O vamos mega chetos Oye, no sé qué vamos a hacer ahí, eh No sé qué vamos a hacer ahí Por lo menos cachorretes Hasta aquí Siga yéndose Hasta aquí el vídeo de hoy Se queda hasta la parry ¿Qué vamos a hacer? Seguiremos Llevamos un buen ratito Vamos a conseguir una dana Eso es Muy bien, muy bien, muy bien Si te gusta Dale a like Y suscríbete Si te ha gustado Venga, vamos Dale a like Dale a like Dale a like Suscríbete Llevamos un buen ratito Llevamos un buen ratito